Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo video en el cual como se llama, tenemos un fondo no el de típico siempre del canal porque la verdad es que es como un video hoy diferente, un video un poco más serio y más conciso de balón con ustedes directamente para que obviamente puedan darles su opinión y también les de la mía y es el tema AC Milan, que pasa con el AC Milan y por qué seguimos en esta mala racha ya desde hace 9, 5, 7 años ¿Por qué? Para mí el tema principal del Milan son el tema fichajes errados, mercados malos y también la mala elección de entrenadores Si nos podemos pensar, ningún entrenador del Milan tuvo mucha experiencia con equipo grande antes de venir al Milan todos eran o exjugadores que eran su primera experiencia o eran técnicos que venían de equipos más pequeños que no tenían experiencia con equipos grandes Ejemplos son Montella, Gattuso, Sidor, Brocchi, Mihailo y son todos entrenadores que está bien, tenían alguna experiencia pero ninguna con equipo grande o gordo como el AC Milan que es un equipo grande obviamente para mí eso ha sido lo más perjudical y si te pones a ver el que más nos dio resultados ha sido Gattuso que nos puso en un quinto puesto a un punto de Champions pero por qué, no tanto por el aspecto técnico sino por el aspecto mental era alguien que te contagia con sus ganas a que el equipo diera a todo por los colores, por la camisa y también por el mismo entrenador algo parecido a como lo decían, que para mí es un entrenador de más aporte a nivel mental que aporte a nivel táctico pero si bien también hemos tenido como que mercados bastante malos en plan si hemos fichado bien pero no lo que el equipo realmente necesitaba por ejemplo, hoy por hoy para mí hace falta un central de primer nivel para acompañar a Romagnoli y para mí que no lo es ni Duarte, ni Caldara, ni Musacchio, ni ninguno de los que estaba antes como Abate, como Zapata entre otros pues otros jugadores que son de un nivel bueno pero no un nivel Eite que puedan jugar en un Madrid, un Eite, Barça como si para mí lo pudiera hacer Romagnoli o otros jugadores que hoy por hoy no tiene luego arriba tenemos como que el problema de Pionte que muchos dicen que no marca, que es un vendehumo que la temporada pasada como que fue la típica temporada que hace muchos goles que ya no hace más nada para mí que el tema Pionte no es tema sobre todo individual de él sino más que como que grupal obviamente el 9 es un jugador que vive para el gol y cuando no hace gol obviamente es como que mal, o sea muy mal pero si el equipo no le lleva los balones por lo menos, no limpio pero por lo menos que lo pueda trabajar él es como que muy complicado que el jugador haga goles a menos que sea un crack como Messi que se pueda hacer los goles por él mismo pero Pionte no lo puede hacer siempre obviamente se han hecho goles por él mismo pero no siempre lo puede hacer porque obviamente es algo que no es muy fácil de hacer más aún cuando juegas de 9 solo contra 3, 4 defensores si comparamos jugadores como por ejemplo Cristiano Ronaldo en el Madrid obviamente tiene muchas más oportunidades de hacer gol porque tiene jugadores atrás o tenía como Kroos, como Modric, entre otros como Isco que le daban balones pulidos o limpios que solamente él tenía que definir Pionte para mí es un crack definiendo pero obviamente no ha tenido tanta la fortuna de que sus compañeros sus otros atacantes le lleven el balón limpio para que él sea encargado de definir y no de generar la jugada sino de definirla que es para mí algo muy diferente por lo cual yo sigo apoyando a Pionte y para mí que tarde o temprano va a volver a ser el jugador que ha sido siempre, que ha sido un fucking crack luego para mí lo más preocupante de todo el medio de campo como muchos sabemos el Milan está muy preocupado sobre todo por el tema de Bilia que Bilia es el titular y toda la hinchada lo pide afuera para mí también, o sea para mí es un desastre Bilia sí acepto que cuando estaba en Lazio y Argentina era muy bueno, o sea era de los mejores pero obviamente el tiempo pasa en el Milan nunca ha sabido rendir y pues obviamente si un jugador no te rindes por 2, 3 años es hora de sacarlo, es hora de darle la oportunidad a uno que viene de ser campeón de la Copa de África y ser el mejor jugador de la competición por lo cual se merece obviamente jugar lo traes para eso, lo pagas caro por eso por lo cual me parece una tontería que no juegue está bien, Bilia tiene la experiencia y tiene ya el rodaje pero no tiene el presente, no tiene el presente bueno por lo cual para mí es mejor obviamente un jugador que viene con muchas ganas de subir su nivel y de rendir que es un jugador que viene obviamente en un declive increíble ¿qué más pide la gente? pide obviamente que juegue Teo que para mí hasta hace unos días me parecía mejor Ricardo Rodríguez pero nada más cuando vi el cambio de Teo por Ricardo se notó un cambio gigante en la banda izquierda o sea era una locura en plan un cambio desde el nivel increíble Ricardo Rodríguez para mí es un gran jugador pero obviamente no tiene mucho peso ofensivo lo cual tiene sí Teo obviamente Teo tiene menos defensa pero tiene mucho más empuje por la banda por lo cual creo que eso para mí ese empuje que tiene hoy por hoy nos halla muchísimo ya que estamos jugando un poco sin extremos lo mismo digo con Conti aparte que tuvo un partido de medio medio con el Inter creo que un jugador que a la larga puede rendir mejor que Calabria porque hoy por hoy el equipo necesita mucha profundidad por las bandas ya que estamos jugando en teoría sin extremos y por lo cual obviamente nos cae muy bien que la gente pueda abrir la banda y espacios para que los del medio puedan obviamente crear ocasiones porque si no pasa lo que nos pasó en Verona el equipo se cierra y obviamente es más muy complicado hacer gol más aún cuando Charano, Luquez y entre otros son jugadores que no tienen mucha creación o precisión en los pases yo quería y yo que doy a poner en el aire para que el Milan mejore sobre todo no sé si se calpeó el entrenamiento obviamente yo me puse un poco eufórico estos días con lo de Gianpaolo out para mí que aún es muy poco, o sea es un poco temprano porque obviamente hay que dar un poco de tiempo que hay que trabaje pero si es verdad que en tres meses no se le ve nada diferente al equipo y más bien se ve peor a lo que dejó Gattuso que también no tiene una idea clara cuando ya lleva tres meses con el equipo y que también ha escogido para mí muy malos jugadores en plan no entiendo cómo van a ser está por debajo de Biblia cómo no juega Revic cómo no ha jugado ni un minuto buena altura cómo no es titular paquetada esas son mis dudas que me hacen decir como que este entrenador no sirve pero vamos a darle un poco de tiempo vamos a ver si lo resuelve el tema porque obviamente hay que ver si es capaz pero cada vez sea más complicado obviamente consumar las elecciones de jugadores y también de la táctica pero más allá de entrenador a mí me gustaría que es un equipo que para mí sea el equipo ideal entrar en plan como que mezclar a los nuevos con los viejos y obviamente saber ponerlos en cada lugar cada uno por ejemplo para mí su uso de medio campista ofensivo o de trecuartista no sirve porque es un jugador que está acostumbrado a jugar por la derecha por lo cual tiende obviamente a irse para ese lado por lo cual de ahí desordena la táctica para mí es que es más jugar con el 4-3-3 y para mí el equipo ideal sería obviamente con Gillo en el arco Romagnoli hoy por hoy Musacchio porque es el que mejor está a nivel actual pero espero que obviamente Duarte y que Caldara con el tiempo sean mejores por la izquierda sin lugar a duras Teo o sea Teo para mí cuando lo vi en el derri fue como que buah este tiene que titular porque sí o sea es una bala y nos cae muy bien hoy por hoy por la derecha Conti sé que Calabria es como que más regular pero o sea hay que también entender que Conti tiene un año y medio parado por lo cual es normal que no tenga ritmo y obviamente en un partido no puede conseguir ese ritmo y esa tranquilidad por lo cual obviamente es normal que cometa errores infantiles porque va un poco sobrecargado y más presionado para obviamente conseguir un puesto de titular pero para mí lo puede ganar con el tiempo y obviamente llegar a ganar un poco más de tranquilidad en el no ser titular Medio Camp obviamente como venacer para mí que venacer es clavemente o sea es un jugador que nos puede cambiar demasiado el juego del equipo por la izquierda pondría a Paqueta para mí es insacable es una bestia increíble o sea no es ni siquiera pensable ponerle un segundo en la banca y por la derecha yo adaptaría a Buenaventura sé que Kessy es más defensivo que él pero que sí es muy malo a nivel técnico o sea es muy malo con los pies por lo cual para mí Jack por ahí con su garra con su id y vuelta y con su buen físico creo que lo puede hacer muy bien tanto la función de recuperación como también la función de ataque y de crear juego y arriba pues hay un poco más de mezcla y ahí podemos tener varios tipos de esquemas con un 2-1 con un 2-1-2 o sea de que hay como varias formas de poner a los delanteros pero yo pondría a por ejemplo un Suso por la derecha que es su posición que le gusta por la izquierda de Rebich y de punta el señor como siempre Piontek también pueden jugar con doble nueve con Leao y Piontek y detrás de ellos Suso pero para mí Suso es mejor por la derecha en su posición natural que es lo que a mí me gusta que los jugadores jueguen en su lugar natural pero obviamente nuestro entrenador como que le gusta no hacer eso pero para mí ese sería el mejor once ideal que yo pondría con este equipo obviamente con mucha generación por parte de Paquetá y de Buenaventura y mucha profundidad con Rebich por la izquierda y también Suso por la derecha obviamente Piontek que nada más recibe los balones y que los defina obviamente para mí con este equipo si hay más generación de juego creo que el Milan siempre le pide el partido porque casi siempre jugamos con equipos más pequeños que el Milan tenemos solo como 5, 6, 7 partidos contra equipos en el año de nuestro nivel o superior que son Lazio, Roma, Inter Fiorentina, Juventus pero en teoría casi siempre el Milan es el favorito por lo cual el Milan siempre está obligado a proponer y si propones tienes que tener jugadores que te puedan generar que el juego y esos son jugadores como una aventura como Paquetá como Buenacer y no jugadores como Kessy como Villa que son mucho más de desgaste y de robo de balón o de simplemente y de vuelta por lo cual yo probaría este equipo sin lugar a dudas me parece que es un equipo joven, rápido con buen físico y sobre todo con bien pies o sea todos son de buena calidad se ponen a ver Buenaventura es muy bueno con los pies también Chanoglu también Suso y también Benacer Revis es el único como que de vuelta para las contras nos caen muy bien y obviamente Pionte es muy bueno obviamente para definir a mí este equipo será hermoso y espero que obviamente con el tiempo Gianpaolo lo piense y si no es Gianpaolo para que lo piense es un entrenador que llegue para este equipo que puede entrar tranquilamente en Champions y obviamente ganarle a los equipos grandes de Italia como son Inter, Juve entre otros ¿por qué? porque para mí tienen la técnica la calidad y sobre todo como que están en sintonía creo yo entre ellos mismos para poder crear un buen equipo y un equipo sólido que no sea siempre que cambie cada partido sino que sea un once ideal que siempre juegue cada partido y que obviamente con el tiempo con una sanción o con alguna lesión cambie pero que en teoría sean los once que siempre y los once como que siempre sean los escogidos por el técnico sin tener que cambiar de técnica de extremo de tecuardista o sea que sea siempre el mismo esquema y los mismos once que jueguen siempre cuando hace Milan esa es mi opinión no sé ustedes que piensen como siempre se los pido dejenme en los comentarios que ya ahí lo veré y obviamente debatimos para mí esa es la forma de mejorar el equipo con un once más continuo con los jugadores que la gente también pide pero también parte de los viejos que para mí también es un poco exagerado ya pedir la cabeza de Suso porque no la pasa o lo que sea pero nos ha salvado mucho en el pasado por lo cual es un jugador que si lo logras pulir es un crack al igual que jugadores como yo que sé como Buenaventura entre otros que son jugadores que tienen mucha técnica y muy buen nivel que además hace falta como que saber hacer las cosas en los momentos indicados y ya está y para mí que con el tiempo el Milan puede mejorar muchísimo si también se hacen las elecciones correctas en los lugares correctos y ese fue el video como siempre les he estado por este video como siempre es un video que realmente quiero saber su opinión se les quiere muchísimo como siempre ForzaMira y se vienen como siempre dentro de muy poco ya el vlog de Milan contra Fiorentina de San Siro que también voy a ir y también el en vivo del Milan Torino que obviamente vamos a esperar a veces dos victorias pero no sabemos porque nuestra técnica a lo mejor que nos pone a jugar a Borini de 9 no se sabe pero bueno y veremos como sea todo como siempre vamos a salud para todo el mundo se les quiere y ForzaMira ¡Gracias!